En mayo 21, el nuevo estadio de béisbol de los St. Paul Saints abrirá sus puertas en pleno corazón de la capital del estado. Este es un proyecto de 62 millones de dólares que albergará a 7200 fans del béisbol local. Un concepto simple, moderno y abierto, una nueva aventura que busca sumarse a los ya exitosos ejemplos que han generado nueva vida en este vecindario y que aprovechará el novedoso tren ligero buscando impulsar el desarrollo económico en beneficio de los negocios locales. El Minnesota de hoy. Well, my freedom has a state of mind all its own, and I will be well, for it's a place I can't call home. You Care Choices. Nuevos planes médicos para el nuevo mercado de seguros médicos. Encuentra más en youcarechoices.org. You Care. Elige bien. Tener tu bebé en el Centro de Maternidad de Geneville County Medical Center significa tener apoyo para ti y tu familia durante el embarazo. El cuidado al momento y después de ver nacer a tu bebé. Trabajamos muy duro para que tu familia sea parte de ello. Tu cuidado estará a cargo de doctores con gran experiencia y enfermeras certificadas. Juntos ofreciendo un servicio experto. Visítanos. Conócenos a través de un tour gratuito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video